Un éxito ha sido esta convocatoria que ha liderado a Codrés en Barranca Bermeja, en donde varios restaurantes de la ciudad han abierto su oferta a Burger Fest, una oportunidad para deleitar a los amantes de las hamburguesas quienes han podido disfrutar de excelentes alternativas de reconocidas marcas de la ciudad por tan solo $17,000. Hasta este 20 de julio se mantendrá esta oferta en restaurantes como Tasty, Lobo Burger, Barbacoas Express, Viral Burger, 48 Stick House, La Barra, Buffalo Black, Freedocs, Chanchos Grill y The Buffalo House, en donde por estos días se vive una gran experiencia gastronómica que muchos han aprovechado no solo por el precio, sino por la variedad en las alternativas que ofrecen sus marcas. Súper rica, está muy buena. ¿La recomiendas? Uy, sí, claro. La verdad, el crispe de la cebolla está muy bueno. Bueno, ¿cómo describes el sabor que tiene esa hamburguesa en esta semana hamburguesera? Bueno, me parece que la iniciativa también de la semana de las hamburguesas es muy buena, podemos alcanzar pues de un precio económico esta calidad de hamburguesas y me parece muy rica la verdad. Deliciosa. Sí, ¿qué fue lo que más le gustó de la hamburguesa? Pues todo, el pan, la carne, de verdad estaba jugosa. Que se acerquen, que verdaderamente vale la pena. La invitación de Acodrez ha dicho a los barranqueños, sumérgete en sabores irresistibles entre dos panes y esta ha sido atendida por quienes desde el 16 de julio han llegado a estos restaurantes y por tan solo 17 mil pesos han comido deliciosas hamburguesas. ¿Y usted ya fue a comer hamburguesas en este Burger Fest? Estas propuestas elaboradas con ingredientes artesanales y sabores únicos que traen los 10 restaurantes del distrito buscan conquistar el paladar de los barranqueños en la primera edición del Burger Fest, liderada por Acodrez. Si aún no ha ido, aproveche esta oportunidad que estará hasta este sábado 20 de julio.